¿No le escucháis de acá? Antes de comenzar por favor te pido que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos Bueno, pues nada, hoy otra vez estoy escuchando ruidos ahí abajo y ya me estoy empezando a asustar Voy con la pequeñita, lo baja con cuidado porque lo llevo en brazos Y claro, encima por aquí oscura porque tengo la luz esta aquí así fundida Y claro, a ver ¿Eso qué es? Dios mío Me cago en la leche Ay madre mía Ya esto es lo que me faltaba por ver hoy Por favor voy a encender la luz aquí ¿En serio? ¿En serio? Es que eso se ha movido, vamos Bueno, hostia Ay, por favor Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía se escucharon ríos de abajo. Y la verdad que no sé. Ay, la ponía con olor al árbol. ¡Zora! ¡Zora, subí! Ay, no, Dios santo. ¡Nera! La verdad que no sé. Ay, la ponía con olor al árbol. ¡Zora! ¡Zora, subí! Ay, no, Dios santo. Um, let me see. I don't know if she's my dog. Merlin, sit. Turn around. Turn around. Lay down. You're not my dog. My dog don't know how to do no f***ing trick. Uh-uh. No f***ing. Call 911. 911. Hey! Somebody! Okay. 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 Oh. Okay, I'm gonna end the live. I have to call the police. I have to... Oh. No, you're not gonna get away. No, you're not gonna ever hear that movie still in Japan. What's this one? Uh... You're not gonna think, all alone at night. Oh, you're not gonna think, what happened to me right now, what's just happening at home. Like I'll think I'm a Shitw insip everywhere. What happened to me right now? No, this is New Asia. Están hinchando, su vez. Y estaba ladrando a esa dirección. Y yo estaba yo aquí, pues, lavando. Dije, ¿ahora por qué está ladrando? Pero él apuntaba a esta ladrando aquí. Entonces que me vengo acá y me pongo a limpiar así, me llegó un olor a viejo. Así, pero un olor que no tiene razón de que ese olor me llegara porque estaba usando la Pink Staff. Mira, así es. Si analizamos el video, pues, nadie y nadie estaba aquí. ¿Quién va a pasar por este lado? Allá está la puerta que da la yarda, que está privada. Entonces, yo cuando estoy hablando y digo así, en ese momento yo ni siquiera me di cuenta que alguien pasó porque yo estaba viendo mi brazo cuando quise decir que se me enchinaron los pelos. He llegado aquí a las siete y media aproximadamente. Ya limpié la cocina. Estoy limpiando el refrigerador. El perrito todo el tiempo ha estado aquí cerca de mí. No ha ladrado. El perrito, como digo, no escucha, pero obviamente eso no quiere decir que no vea. No les quiero mentir que sí tengo miedo. Todo el tiempo que he estado limpiando la cocina, no quiero mentir ni quiero decir que sí. O no quiero verme supersticiosa, como se dice. He tenido mucho frío y siento que los pelitos de la cara aquí, los vellos de la cara se me están enchinando. El perrito, los traigo de hoy, no me están enchinando. Hola, ¿qué es eso? Mi huevo. Mi huevo. ¿Pero dónde se escucha? Yo creo que es allá, ven. Mano. Cache. Pela. Cache, venga. Lo venga aquí. ¿Qué? Hijo huevo. No, firma. Ven. ¿En serio? ¿Qué es? Pagas. ¿Qué es? ¡Mire! No chingue. No me puedo mover a la... Ay, padre. No chingue. No me puedo mover. No. 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 ¡Gracias!